Pero al final decidió hacerlo justo el día de hoy y eso pues complicó la situación. Así es que ya la producción tomó una decisión, ¿hasta cuándo será esta suspensión? Varias bajas en nuestras guerreras, Tuzelia tiene... bueno, bueno... Está lesionada, ayer se golpeó fuerte. Se golpeó fuerte, está acá, Melisa Loza está en casa, está enferma. Y Patricio Parodi el día de hoy me indica... Ok, me indica a producción que Patricio Parodi ha sido suspendido hasta nuevo aviso. ¿Qué pasó? Yo no tengo la menor idea, lo último que fue, fue verlo el día de ayer. ¿Perdón? Esto tiene que ver con una decisión por parte de la producción. De que se trató con la menor idea, conversaremos con él después de repente, porque no... No, 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 no sabemos qué es lo que ha pasado, pero bueno. Bueno, ya nos esperaremos qué es lo que pasa el día... Ah, bueno, ya lo que pasa es que al parecer nos están contando por acá los chicos que se ha sacado, él decidió sacarse la muela del juicio, no sé si por dolor o por ganar tiempo, pero amaneció obviamente el día de hoy a dolor y no había hablado con la producción sabiendo que esto podía pasar. Entonces ha tenido que faltar el programa y la producción obviamente le ha dicho que está suspendido por no haber avisado y prever esto para evitar problemas y faltas en el programa. Así es que, bueno, sabemos que hubo también pues un fin de semana largo porque hemos estado descansando y tuvo que haber aprovechado ese tiempo según producción para poder sacarse esa muela del juicio, pero al final decidió hacerlo justo el día de hoy y eso pues complicó la situación. Así es que ya la producción tomó una decisión, hasta cuándo será esta suspensión no tenemos la menor idea, me imagino que conversarán más adelante para ver cuándo regresa porque definitivamente es una baja importante para los guerreros. Bien, hay que cerrar, hay que decir lo siguiente y es que el día de hoy se cierran los puntajes porque ambos equipos están luchando por un nuevo premio. El puntaje va de la siguiente manera, Mr. G. 1.200 puntos para los combatientes, 1.150 para los guerreros, todo pegadito. Solo 50 puntitos, pero chicos tenemos que mantener la ventaja, así que a sumar más. Vamos con la siguiente competencia, Chata. Tú misma eres, con esa carita de no me gusta lo que está pasando. ¡Pesos pesados! ¡Ronda masculina! Hoy día de eliminación, ronda masculina, pesos pesados. En esto es guerra, todo listo. 3, 2, 1, va. ¡Vamos con todos, chicos! ¡Vamos, competentes, ¿ah! ¡Vamos con todos, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Asegure Israel! ¡Vamos, Mili, vamos! ¡Asegure Israel! ¡As้um게, con Palma! ¡Ranquilo, caminando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Asegure! ¡Asegure! ¡Apúrese, Kapaná! ¡Asegure, Kapaná! ¡Aquina, Kapaná! ¡Vamos, vamos! Bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Tamarazo! ¡Así comenzamos! ¡Así comenzamos! Ese premio tiene que ser nuestro día de hoy, combatientes, así que sigamos así. Cerremos la semana como se debe. Ronda Mix empieza en las mujeres. Uno a cero en el marcador a favor de Albuquerque. Hoy día de eliminación. Hay bajas ostensibles en el equipo de los guerreros. Melisa, Patricio. Ducelia está lesionada en la rodilla también. Está bien complicado que Ducelia. Tres, dos, uno, va. Vamos, vamos, vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo Paloma. Ahí Paloma. Sí, dale, dale, dale. Rápido, ahí. Vamos Palomita. Y Ducelia. Dale, dale, Paloma. Campepeco. ¡Aaah! ¡Aaah! Bien, 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 bien. Rápido, fuerza. ¡Dale! Vamos, Wachito. ¡Vale, Hugo! Bien, está segura, asegura, Pacho. ¡Vamos, Wachito! ¡Vamos, Wachito! ¡Bien, eso, bien, Kampana! ¡Campana! Se contamos, bien. Y Ducelia, también, bien. Bien, bien, bien. ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Luz! Dale, 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 dale. ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! Eso, asegura, Pancho. vamos Panchito, vamos Panchito Pancho Rodríguez fue la Pancho, viene el contra vamos, vamos, vamos Ronda Mix empieza 2 a 0 el marcador está ganando los combatientes hoy, día de eliminación Hoy día de gran premio Dios mío Muy bien, ¿y la chata? ¿Dónde está chata? Que no te escucho Están suspendidos también No, acá estoy, acá estoy Simplemente estoy, la noticia Como que me ha tomado de sorpresa Bien, bien, vamos a chambear, vamos a chambear chata 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos allá, vamos Vamos, asegura, asegura Bien, Capana Dale, dale, dale Bien, Luciana, bien, Luciana Apure, salud, apure, salud Vamos, Luciana Vamos, Luciana Vamos, Luciana Vamos, Marley Segura, 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 segura Colóquelo, colócalo bien Y la Capana Se la llevan de encuentro Vamos, Luciana No, no, no ¡Gium! 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 ¡S alumin! ¡SHi Italia! ¡Bien calor! Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Como diría la que está José, José se confundió Zahid Se va de largo Y de regreso Zahid toca la campana El punto número 3 para el equipo de los combatientes Ronda masculina Vamos, 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 guerreros Ronda masculina 3 a 0 El marca Donald Rojiverde está adelante Listo 3, 2, 1, vamos Vamos, 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 guacho Atroquen una, 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 vamos Dale guacho, apure un Otto, rápido Vamos, vamos, vamos Tiene uno, batería Mati Sigue, vamos, sigue, sigue Debe recuperar mi semana Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Una mujer y cuatro hombres Una mujer y cuatro hombres Ok, una mujer y cuatro hombres, chicos Aseguren, no se confíen Aseguren a la hora de sacar los sacos de la cadena Vamos por el punto Hoy el día tiene que ser nuestro El premio tiene que ser nuestro Una mujer y cuatro hombres, tres, dos, una ¡Sáquenlo! ¡Vamos Paloma! ¡Vamos Paloma! ¡Vamos Paloma! ¡Eso Paloma! ¡Vamos Paloma! ¡Lo colgaste! ¡Lo colgaste! ¡Lo colgaste en la copa! ¡Eso! ¡Bien Paloma! ¡Igual! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos Paloma! ¡Vamos Paloma! ¡Cuálga! ¡Cuálga! ¡Sigue! De casualidad le cayó un patadón en el ojo Tranquilidad Pero fue... ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡No, chicos! ¡Paramos! 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 ¡A ver! ¡Taco! ¡El taco ha sido la hora de... ¡Sí! ¡Absolutamente casual! ¡Sí! ¡Totalmente casual! ¡Aquí está la repetición! ¡Y esto es para que vayan viendo también la nueva generación! ¡Porque estas cosas pasan, Mr. G! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Están entrando a jugar acá! ¡No, y aquí están los chicos! ¡Este... ¡Renzo! ¡Hay varios chicos! ¡Esto pasa! ¡Hoy día se termina de formar el equipo de Lima! ¡Así es! ¡El equipo de Lima! ¡Muy bien! ¡Vamos entonces con la competencia entre ellos! ¡Se repite el round! ¡Vamos chicos! ¡Una mujer y cuatro hombres! ¡Una mujer y cuatro hombres! ¡Hoy! ¡Se cierran los puntajes! ¡Abraun!